Un heli Un heli Suena bien Suena bien Tocado Aguas Le di una Con el Esto fuera Un vehículo inutilizado Abatido Ah hay otro Donde esta Lo veo Oh Que buen tiro wey No su compa Aquí sin balas Ahí entra Que onda gente Youtube como estan espero que estén muy bien Sean bienvenidos a un nuevo video Para el canal y esta vez les traigo Otro episodio de la serie de la mejor Clase de Warzone y bueno En el día de hoy tenemos como protagonista A la cr-56 A max Más conocida como galil Bueno de hecho pues aquí la tengo como galil Y bueno en este día vengo a traerles la mejor clase para la galil Bueno para la gente que sea nueva en warzone Probablemente no sepa como Llevar esta arma Pero bueno Pero bueno voy a traer configuración tanto para gente de mando como para gente de Teclado y ratón Esta arma sin lugar a dudas para mi es uno de los mejores Fusiles de asalto que hay ahorita en warzone Es meta realmente la galil sigue siendo meta Pero está siendo un poco Pacada pues por el combo que todo el mundo está utilizando ahorita Que es básicamente Debe parado Pero bueno la galil es una muy buena alternativa Y bueno que es lo que le vamos a poner a la galil Que la vamos a llevar como para larga Yo les recomiendo que se lleven un subfusil Para puede ser MAC-10, MP5 De Cold War tanto de modern warfare El LC-10 lo que sea Para la boca de cañón tenemos el silenciador monolítico Que esto como saben nos da silenciador de sonido y alcance de daño Esto se lo vamos a poner En la parte de cañón le vamos a poner el de XRK Sodiak S440 Que nos da alcance de daño, velocidad de balas y control del retroceso Es el cañón más largo que le vamos a poner a la galil Y bueno aquí en la parte de acople Aquí hay unas dos opciones Ya depende de cada quien pues como juegue y como siente el arma Yo la llevo con empuñadura frontal de comando Ya que esta nos controla el retroceso horizontal Y bueno la galil en si se mueve un poquito más Más hacia arriba Pero bueno como estoy jugando con teclado y ratón Yo sinceramente de mi parte pues me va muy bien con esta empuñadura Pero si sienten pues que les cuesta un poquito usar esta arma Pueden ponerse la empuñadura frontal de Ranger Ya que esta nos da control retroceso vertical Y estabilidad al apuntar Esta arma casi no se mueve pero tampoco es un láser absoluto Si entonces pueden empezar con la empuñadura frontal de Ranger Y cuando ya la empiecen a controlar mejor Se pone la empuñadura frontal de comando Aparte del cargador le vamos a poner el cargador más ampliado El cargador de 45 balas Aquí le vamos a poner la mira por 3 VLK Si tienen el puntito azul se pueden poner la mira lografica de los cuerpos de combate Pero bueno yo les recomiendo la mira VLK Que la verdad va bastante bien Bueno esta sería la mejor clase para la galil La verdad es que es muy buen arma Yo les recomiendo que la usen Ya que si saben usarla van a reventar Y bueno ahorita a continuación les dejaré unos 3 Creo que son unos 3 unos cuantos gameplays Utilizando la galil en el battle royale Y al final un poquito en saqueo Pues para terminar de complementar el video Estas partidas no son victorias Básicamente pues son recopilaciones de algunas partidas Que estuve jugando Que me aventé algunas kills Que la verdad estuvieron bastante bien Pero hay una en la que me hago 9 kills O sea iba volando Me iba reventando como un maldito enfermo O sea rushando a la gente Y matándola en solitario Pero bueno al final se me terminó jodiendo la partida Y pues nomas les dejo como quedo Y bueno antes de empezar Recordar que si es la primera vez que ves uno de mis videos O si te gusta el contenido que estoy haciendo No olvides dejar tu maravilloso like Estoy viendo que en las publicaciones de youtube Hay más likes que en el video en si Así que por favor agradecería de corazón Que le dieran un buen like a este video Y si es la primera vez que ves uno de mis videos Suscríbete activando la campanita Que es totalmente gratis Si quieres ver más contenido de Warzone Mi servidor de Discord oficial Estará en la primera línea en la descripción Y otra cosa nueva Es que mi TikTok oficial Estará por ahí en la descripción Si me he creado un TikTok Yo creo que lo estaré publicando En la pestaña de comunidad en estos días Para que me sigan Allí estaré subiendo clips Básicamente pues para complementar un poquito más El contenido del canal Y para hacerme conocer en otro lado Y bueno sin nada más que decir Los dejo con los gameplays ¡Ostras! ¡Es la que ya! ¡Batido! ¡Biquísima! ¡Te lleva uno! ¡Saubele sigue esa perra! ¡Una perra aquí! No manches Pues cualquita no te sirven de nada Oh, se un puto Abatió a los dos Ah Abajo, abajo No, aguanto, estoy muerto ¿De dónde? Por aquí más o menos Caja, caja, caja Ah, me van a cerrar No me lo puedo creer Fue por la lupa La neta, no sé Yo creo que sí No, 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 no Pinche la seriada No Me lo lanzaría bien perro Ah, o sea Ni siquiera me vio O sea, intuyó que estaba atrás del carro Y me dio Agarra el coche Estás en campo abierto Traes un M No lo hagas Me va a salir Huevo, el gameplay se va a llamar Arrastrándonos en Warzone Tengo un gulas aquí Aquí wey, espera, pa No, aquí Queda creando Fue un toque ¡U, a B, enemigo arriba! ¡Uf! 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 Solo quedan cuatro enemigos ¡Uf! ¡Eso es! ¡Yo recuperada! ¡No! ¡No manches! Hice lo que puede, wey Si te liberas al combate Pero si pierdes Mira ese lej Este Es ese Esta asqueroso Esta asqueroso Cuando me lo hacen me noto wey Ah iban cruciendo como para el concesionario De hecho aquí está debajo de ti Me llevas a revivir wey Hacete wey What? Wey a mi me sale que les estabas dando todas al fin su cielo El vato Hizo What? UAB enemigo arriba Me van a ver wey Es que a mentir el cambio Oh oh A la realidad es un laser wey Aquí No no si te creo pero no te saldrá Ya te puedes salir wey Ya te puedes salir wey Como? Como? Quiero ver eso wey No es que quiero ver eso No madrame eso Creo que esta ahi porque Le aventaron piedras ¿Dónde esta wey? ¿Dónde esta wey? No puede ser No puede ser No puede ser No es que si me mataba Es que aquí no para la fiesta Que vamos a regresar a la super Si yo salgo vivo de aquí con la caja No me veo satisfecho ya Tengo wey allá Tengo de ver Ay es que van a hacer aquí algo Pues claro Ahí viene uno Claro viene a ser su objetivo Vale ¿Por donde se metió? Era el eh Damos placas Y vamos a terminar el contrato Vale vale compro UAB y termino mi contrato Necesito reconocimiento en mi posición ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo no? A ver Creo que le puedo llegar Creo que le puedo llegar No tiene mi nivel ¿Dónde esta? ¿O le baja? Va 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 full rush Espera 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 Joder la que esta armando ahí Joder la que esta armando ahí ¿Dónde vas? Anímate Míralo Joder me estoy hinchando aquí tú Me estoy hinchando a matar Voy a ir eh Nah es que voy a ir Menuda hinchada Vale están peleando Gente de entrega Ojo 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 Vale 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 Noo que rata Noo se quedo un toque Vale se bajó ya Estoy tirando bobes Ay mía es que esto para coches Ay no pues No se donde esta este bato Ay ya se donde esta Vale vamos Bye Buena Buena que buen pucheo tú Vamos para otro AB Voy volando para la tienda Voy a comprar otro AB y voy a ver a quien más puedo pushar Vamos Vale tenemos uno en la tienda Enseguida voy para allá Atención Pero que haces compa Ah pues justo ahí Voy a ir como loco para allá Es que me da igual Me da igual Llevamos 7 kills Así que vamos a muy buen ritmo Creo que no esta dentro Creo que no esta dentro Creo que no esta dentro Osea si lo agarro en campo abierto ya chique Ah que es el Trae camión Ah trae camión Vale 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 Yendo en el tren tú Yendo en el tren tú Yendo en el tren Ostras Me subo Vale escudo fuera Yendo full locos tú Es que no paramos Voy a comprarme Necesito un Autorrest y un OB Pero ya Autorrest Compro un UAB Viene un coche Espera Mira la tienda Si viene a la tienda Mira la tienda Míralo Vale ya lo veo Vale trae pantasma este wey Trabajo Enemigo entrando en el área Pero que haces amigo Me preocupa este eh El del fantasma Lo gusto es no parar eh Aquí adentro El del fantasma Joder Continuemos No 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 jodas no jodas no jodas no no me jodió el del fantasma No mames Ah esto iba a ser buena partida tú Qué pena ¿Dónde crees que vas? No no te me vas a escapar de mi galil Enemigo marcado ¿Dónde crees que vas jovencito? Espera Es que no Este wey está a un toque no Es que apoyada esta arma las harías Esta es un toque amigo Madre de dios Es que no Pero esta arma es un chiste mira Es que ese wey no se puede ni asomar Es que al final la terminé matando A no ser de que el otro vato que tenga una A Una parza buenisimo Es que la galil sigue siendo meta Gracias helicóptero ¿Vamos a dispararme? Bueno te disparo yo con 19 balas Toma A la vez Y con 19 balas me basto para matar Dale escopeta Este wey Uy este wey era de cuidado Vamos hombre Vamos hombre No me quedé una bala Salve el trasero Oh Joder Ah casi me hago el equipo Oh Vale 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 No jodas Oh madre de dios Madre de dios 15 kills van a dar malo una partida rápida No jodas No jodas Oh madre de dios Madre de dios 15 kills van a dar malo una partida rápida Incontent Toca Tres Estos Tres 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 ¡Gracias!